Hola, estamos en el Collab con el equipo Fearless Flyers, que fueron los ganadores del segundo lugar en el COVID-19 Design Challenge for Students. Muchachos, ustedes son Fearless Flyers. ¿De qué se trató su aventura? Pues, la verdad que empezó por un challenge del año pasado. Empezamos desde un challenge antes que este y fue sobre, pues, lo mismo, ¿verdad? Soluciones que se tenían que hacer para el COVID, pero nosotros entramos como dos grupos diferentes. Como que cada facultad, digamos, creó su grupo y estábamos con Víctor en la Facultad de Arquitectura en un grupo y Diego y Leo en otro en la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Qué haces? Nos dijo, queremos hacer un Zoom con ustedes. Entonces, nosotros dijimos, muchachas, ya nos seleccionaron. Les dije yo, ya estamos, ya le hicimos. Yo me recuerdo también que había un correo así como que sí, que una reunión. Y yo dije, bueno, ya quedamos. Y después me puse a ver. Y el correo así como para Víctor, así como nuestro equipo. Y también correo así como el de Leo, el de Diego, que yo nos conocía. Y yo así como, no quedamos. Entonces, ahí. Sí, porque decían los finalistas, ¿verdad? Pero eran los finalistas de la UFM, digamos. Entonces, de ahí se tenían que escoger. Nosotros pensamos seis, que eran los que pedía el MIT. Entonces, y éramos once, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, aquí pasa o arquitectura o economía, ¿verdad? Entonces, esa reunión era como una entrevista también para preguntarnos cosas y a ver quién, ver quién era el más apto para representar la universidad. Nosotros, nos dejaron a nosotros elegir quiénes seis iban a ser los representantes. Dijeron, bueno, eso lo dejamos ustedes, pero la intención de la UFM es de que formen un equipo interdisciplinario. Entonces, nos dijimos, muchachas, ¿cómo vamos a escoger quiénes pasan? No podemos decir que pasamos cuatro de nosotros y dos de ellos o cinco de nosotros y uno de ellos. Entonces, al final, pues, nos tocó ponernos en esta parte y les hablamos a ellos y a nosotros. Muchachas, hagamos un zoom y vemos. Y a fin de cuentas, realmente no pudimos descartar a alguien porque dijimos, bueno, todas las que quieren estar aquí, todo lo único que hicimos fue escoger seis representantes, pero que fueran solo la cara. Y decidimos que los once iban a trabajar. Pero realmente, para un challenge de corto tiempo, un equipo de once no resulta tan beneficioso como uno podría esperar que fuera. Cuando dicen MIT es porque esta competencia, este reto ocurre en el contexto del Make Impact Consortium, del cual la Universidad Francisco Marroquín es parte. ¿Qué rol tiene a todo esto en esta etapa? ¿Qué rol tiene el Colaba? Pues, realmente yo diría que fue muy importante dentro de ambas competencias porque está esto que es la mentoría, que nos sirvió un montón. Tener a alguien que le podemos decir, mira, así vamos con el proyecto, necesitamos un poco de feedback, tal vez que nos apuntes a dónde podemos ir. Eso fue muy importante porque sin ello nos hubiéramos perdido, creo. Porque así como el MIT también nos daba gente que nos revisara también nuestras presentaciones en algún tiempo, pues, era importante que nosotros lo hiciéramos primero con los del Colab para que miramos si está bien y entregarles a los de MIT una mejor presentación ya un poco, pues, ya editada. ¿Cómo eligen el proyecto y de qué se trata? Teníamos dos ideas principales y la idea que utilizamos al final era nuestro backup, era nuestro plan B, nuestro plan A, eran unas ideas que habíamos diseñado, que estaban bien chileras, que eran como que uno se sentaba y subía como la división. Y hubo un momento en específico que antes de tener como que el primer pitch, que es donde la primera fase, tuvimos una reunión con un señor cabal de esto, del Make Impact Consortium, que le enseñamos las dos ideas y nos dice, miren, o sea, ustedes creen que un hotel que gasta millones de dólares en diseño va a comprar sillas para reemplazar todas las sillas que tiene en su hotel, pues. Y ahí fue como que un momento en el que nos dimos cuenta, puchis, o sea, tal vez no íbamos a hacer eso y nos enfocamos en nuestro plan B, que era al final nuestra idea principal, pues, nuestra idea final con la que quedamos en segundo lugar. ¿Y la idea principal era? Era un divisor para proteger, es, ajá. Es un divisor también enfocado en restaurantes y bares, principalmente bares, porque identificamos que este era un punto de contagio muy fuerte, en un hotel o en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, esa quería, creíamos que fuera nuestra solución y al final sí salía mejor que hacer un montón de sillas y que reemplazaran todas las del hotel, mejor que solo agregaran algo más. Y eso fue lo que les gustó y entonces a partir de ahí empezamos a trabajar en ello. También empezamos como a ir a diferentes hoteles y ver, ¿verdad? También empezamos a hablar con los managers de este hotel específicamente. Y claro, nos decían que los bares se cerraban porque, o sea, eran espacios muy comprimidos, entonces no podían tener como tantas personas. También fuimos al Hilton y el Hilton también tenía por completo cerrado el bar. Entonces vimos que era algo que de verdad necesitaba como enfoque. Sí, porque al final un rubro muy importante de los hoteles es la comida y bebida. Y el hecho que tengan cerrado esta área completamente porque no pueden, porque no tienen las medidas de seguridad para el COVID, es un problema. Entonces nos enfocamos en solucionar eso. Sí, como dice Irenel, uno puede ir aquí tal vez al Camino Real o al Hilton y uno va a los restaurantes a los bares. Y la verdad es que la probabilidad de que uno encuentre a un extranjero que está por business travel es bastante alta. O sea, la gente que viaja a Guatemala, a otro lado del mundo, para business travel lo que quieren es ir a relajarse, al bar o al restaurante a probar algo nuevo. Entonces eso fue como que nuestro norte para enfocarnos en esto. Lo curioso de toda esta idea, como dice Leo, es de que era nuestro backup plan porque la tomamos de mi pérgola. Y mi pérgola tenía como una especie de cortina divisora cuando llovía. Entonces le dije, muchas gracias, miren, esto se puede adaptar. Y eso le encantó al MIT, al MIC. Cuéntenme cuáles son las características técnicas de estas divisiones para que quienes nos ven tengan una idea de qué estamos hablando. Pues nosotros lo que queríamos, como ya sabíamos que esto de las divisiones es algo que ya se estaba dando como solución en muchos lugares. Propusimos materiales que no estaban en ninguno de los productos ya existentes, ¿verdad? Materiales que de verdad protegieran a las personas en este ambiente. Y también queríamos darle el aspecto o la función de que no fuera obstrusivo. Entonces de ahí surgió la forma de hacerlo en forma origami. Estas eran como unas cortinas que estaban puestas, digamos, en el techo. Entonces solo se podían como bajar. Y cada vez estaban hechas como, digamos, si estamos Leo y yo en un bar y aquí iban a estar otras personas, bajamos aquí la cortina y el lado de Leo para que no estemos como con contacto de las demás personas. Sin la necesidad de ver de que esté como una mesa sí, una mesa no y así, perdiendo más espacio. Como que también lo interesante de estas cortinas es que tratamos la manera de que vinieran diferentes tonalidades. Por ejemplo, si el bar tiene una temática medio oscura, la cortina es un poco oscura, pero hay gente que le gusta saber que está rodeada de otras. Entonces también el mismo divisor puede ser transparente, siempre manteniendo las mismas características que tiene. Por ejemplo, el Colab fue de mucha ayuda en esto de los materiales. Porque nosotros al principio escogimos unos materiales que eran bastante caros y no eran tan efectivos como pensamos. Entonces vino el Colab y dijo, nosotros tenemos esta arquitecta, su especialidad es esto, es de Barcelona. Y tuvimos un zoom con ella y ahí empezamos la investigación de materiales. Y al final escogimos el primero, que son planchas de bronce que tienen características que son bactericidas y virucidas, a la vez que son resistentes. Y su costo realmente no era tan elevado. Entonces dijimos, miren muchachos, aquí ya con estas planchas le aseguramos a la gente que va a estar segura y que va a proteger el virus. Y la tela se llama de fibra de carbón activado, la cual es la única tela que está probada, que es antivirusida y bactericida. Entonces a la vez de que la gente se siente cómoda, aseguramos de que el virus no vaya a pasar a ellos. De la misma mano de prototipar, como que en una reunión con el MIC, nos dijeron, bueno, la verdad es que se mira muy bonito en papel y todo, pero nos preguntaron, realmente funciona, nos dijeron. O sea, como que damos a entender que tenemos que dar algún respaldo de que en realidad nuestra cortina funcionara. Entonces ahí vino un sábado con Leo, tuvimos que aprender a usar un programa que se llama MATLA. Entonces dije a Leo, juntémonos el sábado a las 8. Le dije, ¿con un video de YouTube? De las 8 a las 12, creo que ya terminamos. Le dije, empezamos a las 8, eran las 4 de la tarde, y seguíamos averiguando cómo programar el programa, porque lo que queríamos, Leo se encargó de optimizar el costo de la cortina, cuánto uso de materiales, cuántas dimensiones, voy a reducir el costo en su totalidad, y yo me encargué de la durabilidad y la resistencia de los materiales. Entonces, encontrar no solo las propiedades de los materiales, sino que la programación del programa, porque el programa funciona mediante programación. Entonces, pasamos por lo menos unas, no de corrido tal vez, pero sí unas 10 horas, viendo cómo descifrar el uso del programa. Entonces, como que ahí sí le dije a Leo, la verdad es que si no ganamos esto, no sé qué va a hacer, porque hoy sí le hemos metido corazón, tiempo y cabeza, le dije. En términos de tiempo, en términos de trabajo, porque además ustedes son estudiantes, y son estudiantes de tiempo completo, ¿no? O sea, ningún profesor les dijo, bueno, tómense la semana para esto. ¿Cómo manejaron eso? Bueno, creo que el manejo del tiempo fue clave también para este reto, porque también, aparte de nosotros trabajar en el Challenge en nuestro tiempo, el MIC requería que uno estuviera en unas conferencias donde daban introducción a unos programas que ellos querían que usáramos también. O sea, si no íbamos a ver la conferencia, probablemente uno estaba en blanco en el programa. Entonces, como que nosotros decíamos, bueno, mucha, ¿quién tiene clase hasta ahora? Yo decía, yo, Leo, también yo. Entonces, vine a Lorena, yo estoy libre. Entonces, yo miro la presentación y les digo. También como que a veces queríamos reunirnos con los del Colab o entre nosotros, y uno de nosotros, no, mucha mañana tengo parcial. Entonces, eso sí nos dificultaba bastante. ¿Creen que pueden aplicar lo que aprendieron fuera del ambiente del Colab o de las experiencias del Colab? Ah, sí, totalmente. O sea, aquí aprendí muchas cosas que no las hubiera aprendido en ningún otro proyecto de alguna clase. Las que yo, pues, en especial este trabajo en grupo, el trabajar con otras carreras, eso es algo que creo que ninguno habíamos hecho, ¿verdad? Entonces, sí es algo que, pues, que tampoco se hace mucho acá. Cada quien en su carrera, cada quien con sus amigos de su carrera. Y yo aprendí un montón de que, de que si puedo aprender de ellos un montón de su conocimiento, de lo que ellos saben, y aplicarlo a un proyecto y que eso lo mejora un montón. A mí me pasa también que era, que decíamos, bueno, vamos a hacer la presentación. Entonces, yo decía, Víctor, igual lo hacemos, ¿verdad? Somos diseñadores, lo podemos hacer mejor. Y de nada me sorprendían que ellos hacían una presentación súper cool. Entonces, yo dije, bueno, a ver si los estoy juzgando, ¿verdad? Entonces, yo les daba la oportunidad de meterse en diseño y vi que, pues, funcionaba, la verdad. Y son cosas que hacemos en la vida real, ¿verdad? Trabajamos con otras carreras, no solo, o sea, no es como que me voy a graduar y solo voy a trabajar con arquitectos. Entonces, estaba como súper bien poder ver como otro tipo de personas que hacen cosas diferentes, pero igual son capaces de hacer más cosas de las que yo pienso, pues. Igual, aparte de eso, de que yo lo venga a trabajar con otros, me dio también como que el pedir ayuda. O sea, si uno piensa, o sea, o va por a lo largo de la carrera o de su vida pensando que puede hacerlo todo solo, probablemente sea una gran sorpresa. Porque nosotros, como dice Leo, sin la ayuda del Colab, sin la ayuda de los mentores, probablemente no hubiéramos llegado hasta donde estamos. Entonces, el saber reconocer de que no podemos hacerlo todos solos. Y como dice, Lorena, necesitamos gente que sepa de otras cosas, que haya vivido en otros mundos, así como la arquitecta que vive en Barcelona, que conozca en el mundo real, creo que nos da un plus para resolver problemas. ¿Contra quiénes fue la competencia? Universidades de todo el mundo. O sea, había de Australia, de Holanda, Inglaterra, Estados Unidos. Y precisamente, bueno, estábamos molestando a nosotros que ojalá que no hubiera habido de Australia, porque así no nos ponían las reuniones tan temprano, ¿verdad? Que ganaron. Obtuvimos el Best Media Award, que era el premio al equipo que mejor documentara todo su proceso, que más subiera fotos, videos de cómo fue el making. Y obtuvimos también el segundo lugar a nivel general de toda la competencia. Como que la competencia empezó en la primera fase, era escoger los 15 equipos que ganan a la final. Entonces, de nosotros de Guatemala, del UFM, nosotros pasamos a la última fase, que eran los 15 equipos. Y de esos 15 equipos, nosotros obtuvimos el segundo lugar del premio, del Challenge, del COVID. ¿Y qué sintieron? Súper, súper emocionante, la verdad. Yo como que, siendo honestos, cuando veía las presentaciones, les ponía, un chaval, siento que estamos mejor que estos, también que estos. Entonces, ya a la hora de premiación, como que ya lo sentíamos. Yo les decía, fijo, nos llevamos segundo, primer lugar. Y cabal empezaron como que a decir el segundo lugar. Es un equipo que siempre nos ha sorprendido desde el primer Challenge. Son de Guatemala cuando dijeron eso. Y ya sabíamos también porque era como habíamos hablado con un montón de personas. Nosotros lo incluimos en nuestro pitch. O sea, que habíamos hablado con la arquitecta Nuria, con Chema, con los del Collab, también con los del Hilton y los del Votel, digamos. Y entonces, empezaron a decir, ¿verdad? Que era un equipo que tenía mucho research con diferentes personas. Entonces, ahí en el grupo Diego ya estaban nosotros. Nosotros somos nosotros, vamos a ganar. Y eso lo dicen, Fearless Flyers GT. Y ahí todos en las cámaras ve que estamos bailando lo que sea, moviéndonos. Sí, estábamos en que no nos creíamos y también súper celebrando, ¿verdad? Porque todo nuestro esfuerzo valió por algo, ¿verdad? Finalmente, si un compañero se acerca y les pregunta, ¿me recomiendan la experiencia del Challenge? ¿Qué le contestaría? Yo, al menos, que full sí, pues, o sea, siento que me lo pasé súper bien. Aparte, hicimos nuevos amigos, ¿verdad? No solo ellos que están aquí, o sea, los de la FCE, sino también el anterior Challenge que hicimos. O sea, también conocimos a más personas que también nos terminamos abriendo amigos. Entonces, aparte de tener una buena experiencia, o sea, creamos amistades, vimos como que tuvimos un punto de vista diferente, ¿verdad? El que teníamos siempre. Pudimos participar en algo que nos enseñó. ¿Qué era después de la universidad? Pues, no solo como que así trabajamos, así damos tareas, sino qué pasa cuando ya estamos compitiendo en algo en la vida real, ¿verdad? Entonces, yo totalmente lo recomendaría porque se la pasarían bien y aparte tendrían sus recompensas. Fearless Flyers, muchas gracias por compartir con nosotros sus experiencias. Y a ustedes, muchas gracias. Y a usted, muchas gracias. animation